¿Qué haríamos si nos avisan a mitad de año que hay que cambiar de colegio a nuestros hijos? Vamos con Adolfo Bolívar que trae la preocupación de varias familias. Vemos a varias madres de familia allí hace instantes con él. Hablando de este tema, Adolfo, nos vas a contar por qué hay resistencia a algo que, claro, a nosotros también nos incomodaría. Primero, son bastantes mamás, Pedro, Fátima, Alicia. Número dos, es una noticia muy típica, muy común a estas alturas del año. Cuando ya pasamos de la mitad del año escolar, faltan dos meses, contemos octubre y noviembre. No contemos ni siquiera diciembre, porque en los 15 primeros días de diciembre ya es de evaluación y entrega de libretas. Bueno, esta noticia rara, poco típica, está ocurriendo en un colegio llamado Andrés Avelino Cáceres en Chorrillo, frente a Los Pantanos. Un colegio que tiene más de 50 años de antigüedad y que su infraestructura ya tiene problemas de deterioro. Bueno, resulta que ayer a todas las mamás de niños y niñas de inicial y primaria, porque este colegio es inicial, primaria y secundaria, a la mamá de los niños de primaria le dijeron lo siguiente, comunicado de la directora, y acá está el papel, A los padres de familia en los niveles de inicial primaria se les convoca reunión con carácter de urgencia para el día lunes 16, eso ha sido ayer. A las 5 de la tarde, lugar patio de primaria, ayer les han dado la noticia. Situación, agenda, o sea, el tema, situación de la infraestructura de los niveles de inicial y primaria. Atentamente, la dirección. ¿Qué les dijo la directora? Que la mamá nos lo cuente. Señoras, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Ese papel es de la reunión de ayer. Sí. ¿Qué les dice la directora? La directora ayer nos dijo que a los niños los va a trasladar de colegio, sin consultar con los papás, y todos no estamos de acuerdo. A los niños de inicial. Y primaria, sí. ¿Por qué los van a trasladar de acá a otro colegio? Por las infraestructuras del colegio. Las paredes están rajadas, las aulas están sin pintar, las mesas están prácticamente rotas, manchadas. A ver, a ver, pero lo que nos consulta Fátima, Alicia, Pedro, es, estamos en septiembre, ya estamos a puertas de octubre. ¿Por qué no les comunicaron esto a inicios de año? No nos han comunicado nada. O por lo menos hace un mes. De un día para otro nos están mandando allá, un sitio donde no nos... Hace un mes, dos meses. Nada, recién hoy día, para que el 23, vamos a ir al otro colegio. ¿Dónde está? Fueron las palabras de la directora el día de ayer. Sí, muy buenos días. Nosotros los padres, estamos de acuerdo que puedan hacer los arreglos en el colegio, ¿ya? Pero lo único es que lo que pasa es que la directora ayer no nos dejó hablar a los padres, prácticamente nos gritaba el micrófono. Nos estamos dando sugerencia a los padres que quizás se puedan hacer las clases virtuales, ¿no? Y no enviarlos a los chicos a una zona tan lejos, encima es una zona muy peligrosa. Vamos por parte, vamos por parte, compañero. Estamos en la señora... Ahí está la señora directora. Uy, ya, ya, ya. A ver, a ver. Queremos conversar con ella porque queremos... Señora directora, buenos días. Venga, venga. Firma y nos podría dejar entrar a ver el colegio. Vamos a esperar que firme. A marcar la tarjeta. Porque, a ver, les cuento. A los niños van a ser trasladados a otro centro escolar. Señora directora, ¿cómo está? Muy buenos días. Somos de la Tiena Noticias, estamos en vivo. Sí, me da... ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días. Buenos días. Señora Verónica Campos Vargas. Justamente el día de ayer hubo una reunión informativa donde la decisión para poder trasladarnos no es de la directora del colegio, es de las instancias de gestión descentralizada, la UGEL... UGEL 7, de hecho. La UGEL 07, San Borja. ¿Cuándo la eligieron? La de Lima. Para los padres de familia ha caído como un baldazo de agua fría porque estamos ya casi octubre. ¿A qué colegio, señora directora, serían trasladados todos los niños? Primero acotar, ¿por qué la premura? Primero acotar, solamente basta mirar, las palabras sobran. ¿Podríamos mirar con usted? ¿Nos da la autorización de ingresar? Perdón, al colegio no se puede ingresar. Por eso le pido la autorización. Miren, aquí, esto. Esto es una de las partes, el otro lado, todo el colegio. Número uno, ¿a qué colegio serían los niños? Aquí viene. Según la UGEL 07, el colegio más cercano de contingencia es el colegio Virgen del Morro. ¿Dónde está Virgen del Morro? ¿A cuánta distancia? Justo, Mateline, a 15 minutos en carro. ¿Es verdad que ya no irían a turno de mañana? A 15 minutos en carro es más de media hora. ¿A turno de la tarde? A turno tarde, compañeros, a turno tarde. Sí. Muchas gracias. La profesora se esconde, disculpe. Es preocupante la situación a fin de año. Obviamente, señor. Perdónenme, pero usted me hace preguntas y yo le hago también la respuesta. ¿Y por qué no se revisó inicios de año? ¿Saben qué? A mí me preocupa mucho que esta situación debería de haberse visto antes de que se haga la gestión años anteriores, cuando el colegio estaba así, como está. Que nadie la ha visto. Hace poco tiempo como directora, ¿no? En marzo del 2024 empecé a hacer las gestiones para que el colegio sea visible a nivel de las instancias. Director, ¿y es viable hacer este cambio a fin de año? ¿Por qué? Si usted tuviera a su hijo aquí en el colegio, no lo dejaría encargado todos los días bajo nuestra seguridad. Seguramente no podría dormir. ¿Por qué? Porque está en inminente colapso según la inspección ocular de la Municipalidad Digital de Chorrillo 07. Defensa Civil, ya está inhabitable. Ya está inhabitable. Lo sabían desde cuántos años. ¿Cómo le puedo yo responder si he llegado en marzo de este año como directora designada? Lo que yo voy a hacer en estos instantes, señor, si me permite, es ir a la UGEL 07, justamente en coordinación con algunos padres de familia que habíamos quedado el día de ayer. Si en algún momento, por favor, nos puede ver, si podemos entrar con nuestras cámaras en vivo a ver cómo está la infraestructura del colegio, le agradecería. Claro que sí, pero solamente ustedes, no los padres. No, no, solo nos hacemos una pregunta a los padres y podemos ingresar. La pregunta que sea, por favor, una pregunta realmente racional. Estamos en vivo, la estamos escuchando. Yo eso lo sé. Sí, pero sí podríamos entrar a ver. A ver, a ver, que haga las coordinaciones, Adolfo. Antes de entrar, ya tenemos la autorización. Quiero hacer una pregunta a los papás. A ver, ¿dónde está el colegio donde se irían sus hijos? Está muy lejos. Tenemos que tomar doble carro para llegar a ese sitio. Es una zona muy peligrosa, pandillaje. Y acá los niños ahorita están en primaria, ¿verdad? Sí, en primaria. ¿A qué turno se irían si se hace el traslado y cuándo sería el traslado? El día. Prácticamente el próximo martes. El próximo martes ya estarían en otro colegio. Pero hay peligro o no, por lo que ellos han visto en este colegio. Pedro, Fátima y Alicia nos preguntan en vivo, ¿hay peligro de que sus pequeños hijos vayan a ese colegio? Bueno, todos los días vamos a gastar en pasaje 10 soles. Ya bueno, ese 10 soles. La economía es un golpe, pero la seguridad de sus hijos, ¿qué es lo más importante? Eso, Adolfo. No, no hay seguridad porque esa zona es medio un culto peligroso. Pero ese colegio es un culto peligroso. ¿Estudiarían allá? ¿Allá estudiarían en salones o estudiarían en módulos en el otro colegio? La verdad, no sabemos. ¿Saben? No, no sabemos. Ayer noche a la mañana nos contaron, no sabemos nada. Ingresemos, Adolfo, al colegio. Vamos a ingresar. Muchas gracias a la señora directora. Los papás dicen que no saben qué tan graves están las infraestructuras del colegio. Háganos, por favor, una visita, o sea, maquillada. Llévenos por las partes que están más complicadas. Esta es la parte notoriamente de inicio. Solamente quiero dejar claro lo siguiente. Esta situación hubiera sido muy interesante que vengan a verla hace más de una década. Y no se ha hecho. ¿Por qué? La pregunta es por qué. A usted le han dejado un peso, pero terrible. Comunicarle a los padres que en octubre se van sus hijos a otro colegio. Yo lo que quiero dejar en claro es que yo he hecho visible a la institución educativa en la situación en que se encuentran. Están en riesgo los niños a casa. Sí, completamente. ¿Podemos verlas? Este es inicial, este es inicial, ¿verdad? Adolfo. ¿Dónde está el daño más grande, señora directora? A ver, Fátima, te lo vamos escuchando, pero la directora no va a... Sí, para que ella te cuente cuándo vinieron a hacerle caso a la inspección que ella pidió en marzo, en todo caso. ¡Uy! Conexiones externas, mal. ¿Cuándo se hizo de defensa? Unos años lo realizan. ¿Y este año cuándo se hizo? Bien, me han entregado el informe el 9 de septiembre, lo hicieron el 4 de septiembre, ha sido súper célebre el informe. ¿Tiene en septiembre se hizo la inspección este mes? Pero ella lo pidió en marzo, ¿no? Marzo. Recogieron la información. ¿Qué lo pidió en marzo? ¿Vinieron otra vez los ingenieros responsables? Esa pared se puede caer. A levantar información. Aunque sea drywall, aunque sea replay. El techo. Declarar en riesgo muy alto. No pueden dar ninguna otra indicación. Ya no debería de estarse dando clases acá. Ni siquiera ahora, desde mucho antes atrás. La gran pregunta a los padres es... Ahora, directora, ¿esta pared? ¿Los padres de familia no reclamaron antes con la prensa por qué el colegio estaba así y traían a sus hijos creyendo que estaban seguros? Peligrosísimos. ¿La vista no es suficiente? Esto es sumamente peligroso. Yo les digo, yo no soy ingeniera, usted tampoco. Yo puedo opinar sobre su profesión, pero no necesariamente tengo la razón, ¿cierto? Nuestra labor es informar. Nosotros tampoco somos. Y estamos asestiguando la realidad, lo que ella quiere mostrar. Estamos averiguando e investigando exactamente la realidad, como dice Pedro. Señora directora, disculpe. Con ella, además, ¿qué es lo importante? Que nos muestre lo que le ha llevado a tomar esta decisión. Lo han cambiado. ¿Cuántos años tiene la institución? La parte alta para que se vea. En realidad, no es necesario subir. Va a haber usted... Quedrá más de 50 años. 64 va a cumplir. Nunca se ha hecho ningún tipo de repacción. No se ha hecho ningún tipo. En los 64 años, compañeros. Ah, 64. A ver, la acompañamos. Estamos ingresando. Vamos a repetir, estamos en Chorrillo. La institución educativa se llama Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el distrito de Chorrillos, donde estudian niños de inicial, primaria, secundaria. ¿Cuántos niños hay entre inicial y primaria, señora directora? O sea, ¿cuántos niños serían trasladados? En inicial son 150 y en primaria, 694 estudiantes. Casi 800 alumnos. ¿Un colegio regular, Adolfo? Claro, 800 alumnos. Es una gran cantidad de alumnos. ¿Y qué condiciones ha previsto la directora para estos alumnos en el otro colegio, no? Mira esa parte. A ver, acá está... Está todo fracturado, como dicen los albañiles. De los profesores. Están en riesgo, están sumamente... Fracturado. En clases. Mira esa fractura. Adolfo, ¿podrías decirle a la directora? Sí, ¿podrías decirle a la directora? Sí. En verdad, es entendible la decisión que ella ha tomado, porque evidentemente, ¿no? El riesgo de sus alumnos es inminente y cualquier cosa que ocurre allí, la responsabilidad es de ella. Entonces, ella nos está explicando que ante estas condiciones en las que encuentra el colegio, pues ha decidido hacer las gestiones para trasladar a los alumnos a otra escuela. Pero hay que explicarle esto a los padres de familia, creo, ¿no es cierto? Hay que explicarle esto, mostrarles esto. A nadie iba. Para que ellos entiendan. Acá hay un... No, y lo peor de todo es que los niños están acá ahorita, están estudiando. ¿Arriba también? Están estudiando bajo riesgo de que esto se venga abajo. ¿Los niños, hay niños arriba? No. Hay una sala de centro de recursos tecnológicos donde yo he cerrado el aula por seguridad de los niños. Pero veníamos por la denuncia de los papás porque obviamente se les mueve la economía, se les mueve el horario, es la distancia, es turno tarde, son niños. Sí, pero hay prioridades, ¿no? La zona donde ellos dicen que lo van a trasladar no es seguridad, pero es tu vida o muerte. O sea, esto de acá es... Ese es el punto. Yo creo que ahí tendríamos que centrarnos. La vida de las personas. No solo de los estudiantes, sino también de los... ¿Ahora usted es persona no grata para los padres de familia? No, seguramente, porque la verdad que mi mirada como profesional de educación, yo tengo que ver la vida de sus niños. Pero los padres de familia, usted cuando entramos me dijo, pero entre usted, entre la prensa, no los padres. ¿Los padres no están viendo esto? Todos los días, señor. Pero dicen que no lo han visto. Tendrá que comprender la población que se tiene de padres de familia. O sea, seguramente no necesariamente tienen la idea de qué tan peligroso es. Señora directora, hágalo ver. Parece normal. Señor periodista. Que vea. Los días. Mire, acá en esta sala se entrega Cali Warma. Vienen los padres a recibir Cali Warma. ¿Saben en qué condiciones están sentidos? Se han entrado. Totalmente lo saben. La semana pasada... ¿Y vine abajo, compañeros, en cualquier momento? Ya. Y yo pregunto. O sea, ¿por qué hago visible la escuela? ¿Eso no es correcto? Y me mantengo calladita y que siga esto funcionando porque algunas personas creen que como no... Si hay una desgracia... Perdón. La idea normal y común y corriente es, como no pasó nada antes, ¿cómo va a pasar ahora? ¿Cuándo nos mudamos? Lo saltante de todo esto, señora directora, es el haber esperado hasta fin de año, ¿no? No es una fecha usual. Yo me quedo en la autoridad. Hasta fin de año. ¿Pasa algo mañana, pasado, que nadie sabe porque no podemos adivinar? ¿Y quién se hace responsable? ¿Me permitir mostrar esto, John, por favor? Por favor, esta pared donde están los niños ahorita de primaria, creo que es tercero A o tercero D, si ustedes se pegan al muro donde están las ventanas, esto no está recto, compañeros. Esto está chueco, esto está como hundido, esto está como cediendo por el peso del techo. Así es. El problema del techo de vida. Peso y humedad. El daño es estructural. Claro. Estructural. Eso es lo que me explicaron los hijos. Humedad, estamos frente a los pantanos de vida. Los pantanos y además el mar. Estamos súper cerca a ambas cosas. ¿Y esa área del frente, Adolfo? Obviamente aumenta la humedad y toda la situación de clima que tenemos aquí. ¿Te refieres, Fátima, a la de nuestra izquierda? ¿Me está ponchando? No. La que tiene cercada, Adolfo, ¿cuándo se ha identificado todo ese pabellón que está cercado? Porque pareciera que las autoridades educativas recién se han enterado, pero vemos esa área cercada, entonces quisiéramos saber cuándo se advertía que, por ejemplo, este pabellón ya no era habitable. Porque en algún momento tuvo que haberse inspeccionado esa área y darse cuenta que las anteriores tampoco eran para, digamos, ofrecer las clases a los niños. Todo el salitre, miren. ¿Desde cuándo se acordonó esta área que estamos viendo y se ha declarado no habitable? Como le decía, yo he llegado en marzo del 2024 y yo inmediatamente empecé con todas las gestiones para cerrar con cinta, que es lo primero que puedo hacer, porque tengo que evitar que los niños discurran por allí. ¿Hasta el año pasado estudiaban los niños? Hasta el año pasado no, no estaba encintado, o sea, pareciera que es todo el tiempo han estudiado. Este pabellón ha estado inhabitable hace varios años, solamente funcionan las oficinas y el CRT de primaria. ¿Oficina dónde está, señora? Le dice dirección. Pero ahí están las aprendidas. No tengo otro espacio. No tengo. ¿Usted trabaja aquí? Sí, y la subdirección de primaria aquí. Y eso que no vemos todavía secundaria, este terreno es muy grande. Pero ¿cuál es el principal problema? ¿Cómo va a llegar con los papás, señora? El primer problema y el principal aquí es que este terreno, señor, es privado y saneado. ¡Qué impresionante! Por tanto, se entiende que el Estado no puede intervenir. Esa es nuestra educación en el Perú, compañero. Así es. Adolfo. A lo minero. Compañeros, una pregunta de ustedes antes. Sí, Adolfo, nosotros reconocemos la preocupación de los padres. Hemos acudido a pedido de los padres y creo que le estamos dando una respuesta bastante clara a los padres. Pero lo que está haciendo la directora es prevención. Al menos hablo a título personal. Creo que lo que está haciendo la directora es tomar una actitud difícil, discutida por muchos, pero valiente. Porque yo intento ponerme en sus zapatos y digo, no puedo estar un día más tranquilo trabajando en el colegio si tengo el temor de que alguna de esas estructuras va a caer sobre los niños. Así que la directora ha tomado una decisión difícil, pero también me da mucho pesar ver que está prácticamente sola. Es como un quijote ante autoridades que no escuchan. Una UGEL que mira a otro lado. Y claro, el ministro de Educación, Morgan Quero, podríamos hablar toda la mañana. Lo hemos visto el otro día. Yendo a la Fiscalía a responder por un caso que no tiene nada que ver con su función como ministro. Tiene que estar yendo a la Fiscalía y no puede atender, ojalá atienda, este tema en chorridos. Solo una pregunta para la directora porque los padres también lo han dicho. No les dieron explicaciones, parece que no les han explicado bien los riesgos, es lo que dicen los papitos. Ella lo puede confirmar o en todo caso nos puede decir por qué no ha respondido las preguntas de los padres. Usted tenía algo que aclarar, me dice, respecto al UGEL y al MINEDU, pero parece que los papás no han comprendido bien la magnitud del peligro de lo que están expuestos. Que está a la vista. En principio, para que el colegio sea intervenido tiene que ser visible. ¿Y quiénes nos hacen visibles? Las gestiones. Yo he llegado este año y mi primer propósito fue que el colegio sea visto por las autoridades, completamente. Empezaron a visitarme todos en realidad y yo estoy muy agradecida por ello. Lo que sí también, sí me sorprendió que fuera bastante rápido en septiembre, decirnos, se mudan porque el peligro es inminente, como usted lo ha podido observar. Para cerrar, los papás no están, digamos, conscientes de lo que están viviendo sus hijos. A ver, el día de ayer los padres sí son conscientes del peligro que corren los hijos, pero para ellos pesa más su economía del bolsillo que la vida de sus hijos. Porque están en contra de mudarse a un colegio, que no es por los peligros que tiene la sociedad. Y inseguridad también, otro tipo de inseguridad. Acá hay mucha inseguridad, más que en otros colegios, porque estamos al frente de los humedales de vida, que todos sabemos que hay situaciones de gente de mal vivir, ¿cierto? Sin embargo, ese no es problema para ellos. El punto acá es que aducen que estamos muy próximos a finalizar el año. Y yo pregunto, si se diera esto el próximo año en marzo, ¿cuál va a ser la excusa después? ¿Sabes qué pasa, Adolfo? Porque estamos empezando, ¿se entiende? Tiene una gran labor de convencer a todos los papás que están afuera. Compañera, los escucho. Sí, lo que ocurre es que, por supuesto, todos los padres a inicios de año preparan toda su economía familiar en función también donde los chicos estudian. Pasajes, loncheras, almuerzos, etcétera. Y claro que para ellos es impactante tener que ver la forma de movilizarlos hacia un lugar que está 15 minutos más lejos, según lo que nos han dicho, que tienen que tomar dos carros más, etcétera. Y por allí se puede entender la preocupación de los padres, pero aquí, por supuesto, hay que privilegiar la preocupación por la vida de los niños. Y me parece que lo que siempre se pide es que la autoridad actúe de forma preventiva. Y acá esta directora nos dice que desde que entró en marzo ha pedido que se inspeccione este colegio. Lo que es realmente indignante es que las autoridades educativas hayan pasado todos estos años sin levantar las cejas como se encuentra esa institución educativa. Ahora ella pide por la integridad de estos niños, pero punto aparte, ella ahora mismo trabaja en riesgo. Si algo ocurre, un sismo de magnitud importante en este lugar que ella se ubica, su oficina, podría ella incluso ver en riesgo su vida. Así se está en esa institución trabajando y así ella misma se está exponiendo, pero por velar, porque estos niños estudian mejor cuando el Ministerio de Educación parece no observar lo que ocurre aquí en Chorrillos. Adolfo, además hay un detalle importante, que la directora al menos ha logrado ser escuchada, ¿no es cierto? Y que sus niños sean trasladados, sí, pero al menos después de 64 años que tiene este colegio. Pero ahora lo que voy es, al menos ha logrado ser escuchada y que sus niños sean trasladados. Seguramente no hay espacio ahí en este colegio para colocar estos módulos temporales. Vamos al segundo paso, la demolición de la infraestructura y volver a construir una nueva. Esa es otra batalla. ¿Cuánto ha avanzado ante esto la directora, Adolfo? ¿Cuánto se ha avanzado, señora directora, ante una posible demolición del colegio? Parece que los papás están bastante exacerbados afuera. ¿Cuánto se ha avanzado con la demolición y la reconstrucción de este colegio? ¿Se ha logrado algo? Sí. Ante que el colegio se hizo visible, lo que he tenido es la visita constante de las diferentes instancias, preocupándose por la situación del colegio. ¿Se va a demoler? Lo primero que van a hacer es, si el colegio no se desocupa a todo este lado, no pueden demoler. ¿Para qué? Para colocar módulos de progencia y empezar en marzo del próximo año. Es en modo. Tienen cinco meses, cinco meses. ¿Qué pasa, Adolfo? Cinco meses en el otro colegio. Escuchamos ahí una... Vamos con los padres de familia. Antes de moverte, Adolfo, el nombre de la directora, por favor. Sí, sí. El nombre de la directora. Señora directora, antes de moverme, ¿cuál es su nombre? Yo soy Beatriz Verónica Campos Vargas. Beatriz Verónica Campos Vargas. Beatriz Verónica Campos Vargas, directora del colegio primaria secundaria. Para estar atentos al caso de ella y el colegio. Andrés Abelino Casas. Para hacerle seguimiento. Bueno, los papás están... Los papás están sumamente exacerbados. Sí, pues, pero las razones son... Señores, ¿cómo están? Vamos a explicarles, vamos a explicarles en vivo. A ver, señores, buenos días. Señora. Ay, miren, hay papitos que tienen... Mire, nosotros ahí tenemos secundaria. Ya, secundaria tiene hasta las tres y media. Entonces, secundaria que reduzca su horario y que vayan los niños arriba. Hay que... Hay que... Realmente yo no estoy en claro si los padres saben cómo está el colegio. Que acaban de ver ustedes en pantalla y en vivo, señores. Buenos días. Comprendemos su molestad. Se está cayendo. Comprendemos su malestar. Comprendemos su preocupación. Pero la infraestructura de este colegio se viene abajo en cualquier instante. Lo acabamos de comprobar. Yo no le niego eso. Es peligrosísimo. Ese niño tiene varios años. Y han estado varios directores. Y nunca ni un director se ha quejado ni ha dicho que prácticamente... Pero ahora ya hay una. ¿Qué opinan ustedes como papás de que sus hijos estén en riesgo? Tenían módulos en las canchas de pulvito que están acá adentro. Y los de secundaria que hagan su física ahí en la cancha. Porque antes se hacía así. Salían y iban a hacer su física. No es que estemos en desacuerdo. Que reestruturen todo el colegio porque está en mal estado. Realmente está en mal estado. Está en un estado de peligro. Esto se viene abajo en cualquier instante. Por eso digo, está en un mal estado que se debe reconstruir todo eso. ¿Qué opinan ustedes como papás de que sus hijos corran cada día un riesgo? Claro. Nuestros hijos están en peligro en esa parte. En eso nosotros no estamos en que no vayan a hacer... ¿Quién sería una solución para ustedes como papás? Nosotros en lo que nosotros estamos en desacuerdo es que lo trasladen a otro colegio. Pero dice que no hay otro más cerca. Hay muchos niños que vienen al colegio. No hay otro más cerca, ¿verdad? No hay otro más cerca. Hay niños que van, como se llama, que vienen solos al colegio. Y es solo hasta diciembre. Y en la zona que nos han trasladado es el colegio Virgen de Morro. No hemos escuchado, entendemos su malestar. Pero, pequeño problema, compañeros, porque la preocupación de los papás... ¿Y llegaron más papás? ...hacer a los papás hasta la una de las... ¿Llegaron más papás? No, es pasajero de papás. Ojalá puedan llegar a un buen acuerdo, pero priorizando, compañeros, algo... Lo más importante, la vida de los niños. Creo que no existe prioridad más grande que esa. A ver, eso tiene usted toda la razón, amigo. Lo que yo le digo, no. Si ya va a acabar el año, ¿qué le cuesta poner dos meses? Clases virtuales. En todo caso, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que despidirse en la... Bueno, ojalá que puedan llegar a un acuerdo, tanto la dirección como los padres de familia. Adelante con usted. Bien, Adolfo. Vamos a hacerle seguimiento a este caso. La directora tiene un punto. Las cámaras, las imágenes no mienten. Pero los padres también requieren respuestas, orientación en un caso tan polémico como este. Así que, si hay alguna novedad en breve, regresaremos contigo, Adolfo. En cualquier momento son las 8 y 17.